Después vendrá todo lo que tiene que ver con la parte legal de la habilitación de las canchas, de si se puede disputar un encuentro en un día diurno, en un día nocturno, medidas de seguridad que se exigen, o sea, cada partido también tiene su nivel de riesgo. Así que bueno, es para hacer una evaluación de todo, a tiempo, sobre todo en estas instancias, así que ese es el objetivo, es un trabajo de rutina, de policía en materia de seguridad, hay canchas donde también se hace una evaluación de lo que es la parte de tejidos, por ejemplo la parte de tribuna, en este club está todo en condiciones, sobre todo en eso como les digo, aspecto de tribuna, construcción de mampostería, pero hay realidades que clubes que tienen tribunas y le faltan tablones, le faltan espaldar, y eso puede ocasionar un accidente, no pensemos solamente en mayores, pensemos también en las divisiones inferiores, los que van siempre a las canchas se encuentran con los chicos y después si pasa un accidente, después nos vamos a estar lamentando. Y bueno, las cosas que no estén en condiciones no pueden estar como tal, así que bueno, es un poco el objetivo de este trabajo. ¿Qué imagen o qué recomendaciones se lleva para hacerles al Santa Clara Fútbol Club? No, no, las condiciones que tiene que tener una cancha de fútbol, para la parte de seguridad, cuenta con las instalaciones en óptimas condiciones, en excelente estado, o sea, de lo que es una visión personal, o sea, no hay ninguna recomendación que hacer. Después, como le digo, de acuerdo a los partidos de fútbol y el nivel de riesgo, o sea, vendrá el tema de qué sugerencias se le puede hacer. Después, como también le digo, una vez que se haga una evaluación general de todo, y una vez que uno se sienta a hacer un relevamiento, por supuesto que siempre hay detalles para charlar, y detalles que ya son en general, de acá cosas muy puntuales, que como le digo, eso ya nos sentaremos a hacer una evaluación, y también el jefe de las comisarías le hará llegar y tendrá ese trato con los dirigentes. O sea, una vez que se finalicen las inspecciones de todas las canchas, y una vez que se hacen todas las notificaciones, las recomendaciones generales a todos los clubes, después se va a hacer un análisis de situación, y por supuesto se va a enviar un informe a la Liga dando a conocer de los resultados.